Toto Grandoni, campeón nacional en 1982 y 1984 con nuestro queridísimo club. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue tu carrera en líneas generales, la actualidad del club, inevitablemente tocar también un poco tu relación con Timoteo, lo que es importante, así que bueno, primero muchas gracias por venir, por la predisposición. Y para empezar, Ferro, hace un poco más de dos semanas, cumplió 120 años, vos que sos parte muy importante del club y que sos uno de los grandes referentes de nuestra historia, digamos, a vos, ¿qué te hace sentir? ¿Cómo lo vivís eso? Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por la invitación, siempre es bueno que se acuerden de uno, más cuando uno está medio alejado ya del deporte y siempre hace bien recordar ciertas cosas. Bueno, los 120 años estuve en la fiesta, me invitó la gente de Primero Ferro. Sí. Diez días antes, me mandó la invitación, una semana antes me llamó el Tano Andreata y me mandó la invitación por medio del club, les dije que me perdonara, pero ya le había dado la palabra a la gente de Primero Ferro, y bueno, llegaron tarde, pero no pasa nada, la pasé bárbaro, vine a festejar los 120 años, porque realmente he dicho que esté, no importa en la mesa que estaba, y la pasé bárbaro. Una muy linda fiesta, muy buena comida, vine con mi señora, estuvimos también con Víctor Marchesini y Karina, que es la hija de Timoteo, que es la esposa de Víctor, y bueno, la pasamos bárbaro. Bueno, y hablando un poco de la actualidad del club, vamos, que te tocó vivir la época dorada, me imagino que debe sentirse un poco raro para uno, que le tocó vivir los mejores años, ver que hoy el club, más allá de que socialmente, estamos bien, estamos creciendo, pero desde lo futbolístico, que inevitablemente es prácticamente lo más importante, estamos en decadencia prácticamente. Mirá, coincido plenamente que socialmente el club viene creciendo a pasos agigantados, se podría decir, se viene recuperando mucho de lo que fue de la década del 80, no sé cómo será después con el asunto de la colonia, que era muy importante en ese momento, pero llegó a tener creo que 47.000 socios en la década, la década ganada, como siempre digo, la década histórica de Ferro, pero claro, estos 24 años que lamentablemente Ferro está en el ascenso, y se hace tedioso. Yo capaz que estando dentro del fútbol, lo puedo llegar a entender, que no es fácil, y más en una categoría como el Nacional B, o la B Nacional, que tenés que luchar contra equipos que están apoyados por gobernaciones, por provincias, donde los presupuestos son altísimos, donde se forman buenos equipos, y Ferro tuvo una o dos posibilidades en estos 24 años, el recordado partido con Quilmes, que fue vergonzoso lo que hizo la Molina, vergonzoso, pero muy poco también, en 24 años estar una vez comprometido a un partido de ascender, o a dos partidos, porque después si se pasaba a Quilmes, que era lo que correspondía por lo haber hecho, tenía que jugar con Barraca, y yo creo que a Barraca no le convenía jugar con Ferro. Vino todo una cosa, un tejido de ciertas cosas, que bueno, salió perjudicado Ferro. Sí, es complicado, pero también es algo, hasta casi te diría inaceptable, que un club tan grande como Ferro, claro, de 23, 24 años que está en la vez, solo dos veces haya estado cerca de volver. Sí, sí, es muy poco, muy poco, y bueno, yo tuve una conversación con, con el mismo Pandolfi, pero cuando en AFA hicieron, empezaron a reconocer, y el primer reconocido fue Ferro, por su trayectoria, esto hace dos o tres años creo que fue, y estuve con, lo conocí ahí personalmente, al actual presidente, y en un momento de sacarnos la foto, había miembro de comisión directiva, estaba Garré, Marchesini, Julio Jiménez, Mausa, yo no me acuerdo si había otro más, y perdón si me olvido. Y lo agarré al presidente y le dije, mire que se están jugando una parada muy grande, y tiene que ir a hablar con Chiquitapia, tiene que ir a hablar, y no para que lo beneficien a Ferro, pero si no que no lo perjudiquen, que haga mejor las cosas dentro del campo de juego, y tenga la virtud de convertir, y que no le conviertan, no se ha perjudicado como fue perjudicado con Quilmes. Y bueno, no sé si lo habrá hecho o no, yo creo que hice lo que correspondía, y por supuesto me presenté, y le hablé bien como corresponde, me parece un tipo bárbaro, pero seguimos estando en esta categoría, y casualmente ayer me mandó un video la gente de IAROC, que le hicieron una despedida a Jorge Cordo. ¿En su salida vos qué opinás? Y yo qué voy a opinar, viste, lamentablemente a veces la carrera nuestra de directores técnicos, si no ganás o perdés un partido medio fulería, si no te vas... No se tiene mucha paciencia en esta categoría. Si no te vas, te echan. Y Jorge, que es un prócer también, más allá de que no tuvo la posibilidad de salir campeón, ni nada por el estilo, lo tuvo muchos años, yo lo tuve como jugador, en el año 97, cuando yo dejó Huracán, yo estaba con Cooper en el Anus, me vino a buscar la gente de Huracán, por haber pasado con Huracán, con Cooper en Huracán, que esto que el otro, y bueno, cuando me fui de Huracán, justo a Rece Balanús, y Cacho me vino a buscar a mí, y bueno, yo trabajé con él todos esos seis meses. Arranqué creo que un 9 de julio del 97, o 98, no, 97, hasta diciembre del 98, que después por un problema interno, yo no seguí más, y ahí fui reemplazado, creo que vino el hermano del CAE Aymar, y Barillo también dejó de estar en el cuerpo técnico, y vino el flaco Arbueso, y creo que ahí fue donde Ferro empezó a... La cadencia. La cadencia futbolística, en el año 98. Sí. No, por supuesto, porque yo no estaba. No, no, por supuesto. Pero creo que hubo malas elecciones, y cuando vos no tenés mucho, y elegís mal, viste, yo creo que los dos jugadores que manejaban la defensa, y donde arrancaba el equipo eran Chayle y Mario Marcelo, y los dos quedaron libres, y vinieron McAllister para reemplazarlo, McAllister, de seis, y el otro era uno que había jugado en Boca, no me acuerdo el apellido ahora. Ya me lo voy a acordar. Sí, sí, tranqui. Pero bueno, después vino Insúa, y después vinimos con el Burro, que ya prácticamente el equipo, la institución estaba muy mal. Sí. De hecho, trabajamos casi un año, y yo cobré un solo mes. Y toda la plata que me debían, que era mucha, yo no le hice juicio a Ferro, yo se lo dejé a Ferro. Tuve problemas con mi familia, porque mi señora me decía, ¿quién soy? Grigol, el Toto Lorenzo, no. Si vos trabajaste, y te tenés que ir, que esto que el otro, más allá que la decisión había sido mía, de irme. Estabas en tu derecho, estabas en tu derecho. Podía haber, claro. Pero, por agradecimiento al club, que esto que el otro, no, no, decidí no hacerlo, y bueno. Y era un departamento, era lo que, lo que me debían. Sí, son cosas que se tendrían. Pero, voy tranquilo con eso, la verdad que no, no tengo problema. De hecho, después volví a trabajar en Ferro, cuando estuve con Oscar, en el 2007, creo que fue, porque en el 2005 estuvimos trabajando en Rafaela, 2007. Y bueno, también, nos cedió, y está bravo la cosa, está bravo. Ahora, con lo de Jorge, yo, volviendo al tema, le agradecí a esta gente de la Peña y Aro, por el reconocimiento que le hicieron, que se lo tenían que haber hecho el club, más que la Peña. Sí. Pero no viene mal, no viene mal, porque Jorge se lo merece, un muchacho sano, un muchacho honesto, que estuvo muchos años defendiendo la camiseta de Ferro. En ese año que trabajé con Oscar, lo tuvimos como jugador. Y bueno, se tuvo que ir, como nos fuimos un montón, y después, ahora, yo creo que eligieron bien, que Vigieri es un técnico que yo lo conozco muy bien, porque yo trabajé tres años en Alboi, con inferiores, yendo a Europa, a jugar la copia a Villarello, y nos fue muy bien, quedamos eliminados con el Milan, y lo vi trabajar a Vigieri con Pepe Romero, que era el ayudante de él. Y la verdad que también, es un muchacho muy similar a Jorge, por la honestidad, por el profesionalismo, pero tiene otro carácter. Entonces, esperemos que encuentre rápido el equipo, porque, viste cómo es el fútbol, jugó el primer partido acá, y parecía que ya estaba, había cambiado todo, y no es tan fácil la cosa. Después fuimos a jugar a la cancha de Alboi, y la verdad que Alboi, también justo con el mismo periodo de cambio, había agarrado Campodónico, y Alboi parecía que venía trabajando hace un año, y capaz que agraba Alboi y pierde. O sea que esto, hay que buscar una regularidad, para que no sea ni tan bueno el 3 a 0 del primer partido, y no tan malo el 3 a 0 del segundo. Esto es así. Y yo creo que Aníbal lo puede lograr, porque tiene experiencia, porque en todos los lugares donde estuvo, hizo muy buena campaña, tuvo ascensos, y cuando no ascendió, pegó en el palo. Así que tengamos fe, que la gente apoye, más allá de que los comprendo, son muchos años, y la gente está muy ansiosa, y tiene razón. Está cansada, sí. Pero que aguante un poquitito, que aguante, 6, 7 fechas, para que vea el trabajo de, qué es lo que puede variar, y cambiar en el equipo, principalmente la parte anímica. Y buscar después los jugadores, y dejar un equipo estable, para que agarre confianza. El asunto es así. No hay mucho misterio en esto. Sí, esperemos que... Porque después trabajar, todos trabajan, físicamente el equipo corre, el equipo mete. Sí, muy intenso. Yo cuando vengo a ver los partidos, y escucho que no va para atrás nadie. La gloria para el jugador es fundamental. Fundamental. Aparte, el jugador quiere seguir creciendo. Si no es con Ferro, quiere ir a primera, como fue Fattori, por ejemplo, que tuvo un año excelente. Como él, que está independiente ahora, el 4, que vino de talleres. Bufarini. Entonces, el 6, que era de estudiante. O sea, hay muchos jugadores que vinieron a Ferro, y treparon a primera. Entonces, o sea, ojalá que sea con Ferro. Y si no, que tienen que demostrar, y se matan, para jugar bien. Lo que pasa es que no, la presión de afuera también, viste, no es fácil. Sí, perfecto. Sí, así que bueno, esperemos que rectifiques lo que todos queremos. Pero bueno, cambiando un poco de tema, me gustaría hablar un poco de tu llegada, Ferro, como jugador. yo leí, escuché que, no sé, surgiste de comunicaciones, si no me equivoco. Sí, Sí, después tuviste pasos por Abois, por defensores, y en el 78, particularmente un partido que jugaste contra Ferro, vos jugaste de 5 titular, la gente dice que la rompiste. De dos partidos, allá y acá. Sí, y que finalmente terminaste llegando a Ferro. Sí. Así que me gustaría que me cuentes un poco de cómo fue esa llegada. Mirá, yo, como bien dijiste, salí de comunicaciones, hice de todas las inferiores, debuté en primera, me hicieron un contrato jovencito, después me vendieron a defensores de grano, en el año 70, enero del 77. Sí. A mí me habían hecho contrato en el 74, en comunicaciones. Sí. Y en el nacional del 77, voy a jugar el nacional de primera del 77, voy a préstamo al Boy, que estaba en primera, vuelvo a defensores, juego en defensores, sale Argentina campeón del mundo en el 78, y River, por una cláusula que hay, que tienen que dejar ocho jugadores de una cierta lista, que casualmente ayer salió, salió y lo retuiteé, o lo compartí en Facebook, no me acuerdo dónde fue. Y fui a la gira con River, con el equipo pleno de River, titular, con los cinco campeones del mundo, que fue España, Italia, Inglaterra, Holanda, después Holanda se suspendió de última, y cuando vuelvo, River, los últimos dos partidos, la Bruna me había dicho que no me ponía en la gira, porque no había nada firmado con defensores, y tenía miedo que De Luca, que era el presidente actual de defensores, de ese momento, mejor dicho, salga con una barbaridad, pidiéndole, porque River me iba a comprar, yo, cuando la Bruna, estábamos en Inglaterra, y me mandó a llamar por el profesor, yo pensé primero, ¿qué habré hecho? que me manda a llamar la Bruna, que esto que lo otro, y bueno, me llama por eso, y encima veo una foto ahí del gráfico, y en la tapa del gráfico, estaba yo con el equipo, porque River había salido campeón de la Copa de Madrid, contra el Atlético, yo casi llame de mayo, hacía fuerza para no caerme, bueno, ¿qué pasó? Llegamos un viernes, el martes o miércoles, se jugó con Boca, en un octavo o cuarto grupo de final de Libertadores, cancha de River, y mi papá me decía, ojalá que gane Boca, le digo, no papá, que gane River, porque si no, viste como River, Boca, estos equipos grandes, ganó Boca 2 a 0, nunca más, se abrió, nunca más llamaron por, nunca más nada, y ahí apareció Ferro, y me compré Ferro, y gracias a Dios, tuve, tuve la suerte de llegar en noviembre del 78, recién ascendido Ferro, debutaste con Racing, debuté con Racing en cancha de Vélez, entré por el Chueco Rey, que siempre digo lo mismo, yo tengo, estoy en los dos campeonatos de Ferro, 82 y 84, y el Chueco Rey no es campeón, el Goma Vidal no es campeón, es como que, a mí me hace ruido, pobre Chueco, el otro día estuve con el Goma, que hace mucho no lo veía, en los 120 años, y lo comentaba, y son las cosas que tiene el fútbol, que no se pueden creer, pero bueno, tengo el orgullo, solo hay 13 jugadores, que son los dos campeonatos de Ferro, tira un centro, y se le mete en el segundo palo, que no me acuerdo quién era el arqueo de Boca, y ganamos 2 a 1, al otro partido ya hizo así, Carmelo Faraone, eso fue en el 79, Cacho agarró la 5, y Brandon era 8, y a mí de 8 me costaba un poco jugar, de hecho yo tuve una charla con Grigol, porque ustedes no sé si se acordarán, acá está el hombre, yo seguro que no, yo seguro que no, cuando viene Grigol, trae a Adolfino Cañete, y a Aguilar, un güir izquierdo boliviano, un güir izquierdo le pegaba con un fierro la pelota, de la selección de Bolivia, físico impresionante, y Adolfino Cañete era número 10, pero estaba el Chueco, y Adolfino jugó de 8, porque Carlito Arregui estaba, se estaba recuperando de la operación de ligamento, y cuando no estaba Carlito Arregui, jugaba yo de 8, y a mí me costaba salir de vuelta, entonces, tuve que esperar, y esperé, esperé, y bueno, después, cuando se retiró Cacho, igualmente en el Campeonato del 82, tengo, estoy el tercer o cuarto, de partido, porque entraba siempre, entraba siempre, porque Ferro ganaba, siempre ganaba, entonces o entraba por Cañete, o entraba por Cacho, bueno, por Cacho no tanto, pero entraba por Croco, por Juárez, los últimos 15, los últimos 20, en el entretiempo, y bueno, en el 84, que Dios lo tenga la gloria, al viejo Timoteo, una bestia de ser humano, no solamente como fútbol, no solo como E.T., sino que las cosas que hacía con los pibes, con los más jovencitos, como lo fue ordenando, después hay algunos que también, eran jodidos, de Casito Acosta, Gallego González, eran bravos los muchachitos, pero igual, eran dos crás, entonces, a veces el crá tiene más posibilidad, de hacer cositas raras, y bueno, lo del viejo fue increíble, la verdad que... ¿Cómo te tomaste la noticia vos cuando te enteraste? Y yo venía hablando mucho con Víctor, con Marcezzini, y él me venía diciendo, y yo le pedía permiso, me decía, el palo no diga nada, ¿visto? cuando me decían decir que está un poquito mejor, que esto que el otro, y hasta que me tuve que decir, informar, que había fallecido, y la verdad que bueno, yo lo venía palpitando por las cosas que me decía Víctor, pero, no, en los últimos tiempos no la pasó bien, de hecho, los últimos años, cuando nos juntamos a... nosotros tenemos un grupo de basá, como tiene todo grupo, y nos juntamos, y al viejo lo traían, venía él, y hasta venía Gaby Perrone, que es el otro yerno, que también juega en Ferro, y ya en las últimas reuniones, íbamos a comer a los amigos, como siempre, y en las últimas reuniones, era tan pillo el viejo, tan pillo, que no hablaba, pero asentía con la cabeza, que esto que el otro, él comía, y bueno, y la pasó así, viste, esa enfermedad de mierda, pero, la verdad que, hay que sacarse el sombrero, y escuché que de esa tribuna lo putearon, y mucho, y yo no lo podía creer, y lo putearon y mucho, y yo sé por medio de quién fue, pero, no lo voy a decir, pero bueno, es la vida, lamentablemente, el argentino tiene muy poca memoria, muy poca memoria, pero, imagino la bronca, no, no, me imagino la bronca, porque, me acuerdo que en su momento, TIC, con tal de tener la primicia, habían informado que había fallecido, y no había fallecido todavía, no, no había fallecido, un día antes, creo que un día antes, sí, sí me acuerdo, sí, sí, si yo algo, algo tuiteé, o puse en Facebook, sí, un encontronazo tuiteé, sí, sí, pero bueno, un tipo muy noble, ¿cómo era tu relación con él? Muy buena, muy buena, más allá de que, mi carácter no es el mejor de todo, a veces lo reflejaba en la cancha, tuve muchas expulsiones, acá tuve tres expulsiones enseguida, tres, cuando en el 79, con Carmelo Faraone, me echan contra Independiente, le metió una patada a Brayloski, y mirá, de medio ocho, pero eso fue la tercera, creo que lo sabía, me echaron, me dan una fecha, y cuando no juego, digo bueno, ahora, en el día que hacemos fútbol, me dan la fecha de titular, listo, juego, me echan, mi viejo, mi novia en ese momento, que es mi señor, siempre el mismo, que esto que lo haga, que todo el sermo, y me dan dos fechas, ahí digo bueno, chao, ahora hay que esperar, cumplo dos fechas, con la número 5, Brandoni, ay, 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 bueno, Independiente, y me echaron otra vez, la puede creer, a los 20 minutos del primer tiempo, una cosa de loco, las otras dos, no sé si era para echarme, y él estaba Independiente, sí, sí, porque entre Bocchini y Brayloski, era un toqueteo, iban 25 minutos del primer tiempo, una cosa así, tan patada que le metía a Brayloski, me dolió el empeine, y bueno, y después un día, cuando viene Grigol, el primer partido, abogamos con Tigre, empatamos 2 a 2, y en el último minuto, lo echan a Cacho, llevando fechas, contra Argentino de Maradona, acá, y contra Independiente, acá, y yo juego bien los dos partidos, creo que en uno, antes en el gráfico salía, el resumen, y la fotito del jugador destacado, en uno, y me acuerdo que, después del partido de Independiente, no, después del partido de, creo que fue, Tigre, Independiente, Argentino, lo que pasa es que jugamos los dos acá, porque Argentino hacía el local, no tenía la cancha todavía, sí, y en el vestuario, después de una nota salió que, los periodistas le preguntaban, a, a Carlos, y ahora, con la actuación de, de Brandón, y ahora que vuelve a sacar, y que esto, que lo otro, siempre es bueno tener, a, a los jugadores, en el mismo nivel, yo ya ahí, dije, había una esperanza, pero, estaba complicado, y jugamos con Boca, o sea, fue Independiente, Argentino, y Boca, y, jugó Cacho de 5, y, empatamos 0 a 0, creo acá, yo entré en el segundo tiempo, y, le di, no se jugó la reserva, porque había llovido, y se jugó a la reserva, a la otra semana, y como no había jugado, le dije a Carlos, si me, por favor, quiero seguir teniendo ritmo, yo enojado, estaba enojado, la verdad, estaba enojado, reconocía, reconozco, que Cacho, era una bestia humana, jugando, una bestia, a pelear en el puesto, no, no, era imposible, tenía que jugar, 10 partidos más, claro, era, vos veías la ropa de los demás, de todos, con su venda, con su calzoncillo, con su slick, con esto, Cacho tenía, los botines, las medias, pantaloncitos, no usaba venda, no usaba slick, no, entraba a la cancha y te liquidaba, y jugaba bien, y allá goles, no, si, eran una bestia, y bueno, y le digo a Gabriel, si, déjeme jugar, pero para qué, si ya jugaste dos partidos, déjeme jugar en reserva, y juego con reserva, jugamos en Pontevedra, y me agarro con Gareca, que había jugado, no me echan, y bueno, está bien, creo que me dieron una o dos fechas, porque fue en un corre, porque nos agarramos codazos, que eso, que el otro, tenés tu carácter entonces, y bueno, y después, cumplí la sanción, creo que juegó, un partido en reserva, con Quilmes, creo que fue así, el único partido en reserva que jugué, y después, siempre entrando, y esperando, la posibilidad de, de que se retire Cacho, y así fue, claro, en el 84, te llevó la oportunidad, en el 84, que el viejo Timoteo, había dicho, que iba a ser un año de transición, ¿por qué? se iba, ya estaba atajando a Bacigalú, pero estaba Avaricio, se iba Avaricio, arquero récord, se retiraba el burro, que era de crack, se retiraba Cacho, que era de crack, Clavio Croco, estaba y no estaba, que era el que, te liquidaba por la derecha, y abría la defensa, y se retiraba el goleador, Juárez, entonces entraba, bueno, Bacigalú, que ya estaba, Marchesini por, Roquia, yo por Cacho, Norenberg por Croco, y Gargini por Juárez, entonces, el viejido, que en paz descanse, abrió un poco el paraguas, un año de transición, claro, y el equipo, ¿sabes cuál es la diferencia? Dijo yo siempre, y otra de las cosas, que le dije a Bamaule, acá, hay que formar un equipo, estable, y hay que cambiar poquito, no se puede traer 15 jugadores, por año, y todos los jugadores, que entramos, en reemplazo, de los que se retiraban, y a los que se vendieron, en el caso de Juárez, estábamos en el club, yo de hacía 4 o 5 años, Norenberg y Gargini, de inferiores, Bacigalú, había venido con Mario Gómez, de, ¿cómo es? De Mar del Plata, ah, y estaba también a Agoní, en lugar de Mario Gómez, todos, todos, hacía, hacía un par de años, ya se sabía, cómo trabajaba Grigol, qué cosa gustaba, qué cosa no gustaba, entonces, se hace mucho más fácil, claro, con un trabajo de inferiores, por el Calle Almar, y Luis Bonini, otra bestia más, de preparado físico, ¿eh? Pero bueno, fíjate, con tres personas, el primer campeonato, éramos 18 jugadores, éramos 16, entre tal, donde entrábamos, entre los titulares, y los suplentes, 18 éramos, impensados, 18 jugadores en un plantel, año 81, que perdimos los dos campeonatos con Bocci y con River, pero todo gracias a, a la calidad de jugadores, que había, a cómo nos hicieron trabajar, y hacer, y entender las cosas de cómo, cómo quería Grigol, trabajamos mucho, ¿eh? el estilo de Timoteo, el estilo de Timoteo, era, muy similar, a lo que juegan, los equipos ahora, de Europa, ¿eh? Como jugaba River con Gallardo, con los dos marcadores de punta, que eran dos flechas, eran, era revolucionario, en su momento, sin ninguna duda, sin ninguna duda, no te olvides que contra Huracán, el sinvergüenza, de De Maro, cobró, jugada desleal, porque el ferro tocaba, ah, porque se tocaba para atrás, sí, sí, como se dice ahora, basculaba, claro, ¿eh? Cobró, aparte, y el burro, por protestar, le toqué el otro, lucharon, entonces, entonces, Ferro jugaba, saquemos, la diferencia, de los jugadores, de Europa, pero, la Rey, y Mario Gómez, y de Pagónil, no, no, no era para envidiar a nadie, el burro, y Cooper, y Cacho, y Fino, y ante el Chueco, y Juárez, no, y en el 84, después, con todos los mismos mecanismos, de hecho, yo, ¿por qué digo que, o sea, viste, cuando, el primer campeonato, es el más recordado, se podría decir, del 82, porque, claro, no es un equipo que siempre sale campeón, pero fue contra Quilme, sin despreciar a Quilme, pero, el otro fue con Rive, le ganamos 3 a 0, en la cancha de Rive, con Mayle, y yo digo que fue el mejor equipo, de la historia de Ferro, ¿eh? Y después vinimos acá, y también, enseguida nos pusimos 1 a 0, y tuvieron que suspender el partido, porque, no pasaron la mitad de la cancha Rive, ¿eh? Pero bueno, lo importante, haber salido campeón, 3 veces subcampeón, haber jugado la Copa Libertadores, y haber competido, porque no pasamos vergüenza, ¿eh? Perdimos ese partido con Argentino acá, y después Argentino, ganó sobre la hora, un partido que, que clasificó, y después salió campeón de América, pero bueno. ¿Vos te quedás con el equipo del 84, entonces, por ser el del 82? No, 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 yo creo que el del 82, era más, el del 82, era invencible, por eso salió, invicto, pero el del 84, al ver de ganarlo a River, es como que emparejo la cosa. Claro, a Ferro se lo tildaba mucho de ultradefensivo, y de aburrido en esa época, ¿no? Sí, sí. Porque le competía a los grandes, a Boca. pero eso lo creó, el payaso mediático, yo no lo nombro a nadie, vos lo nombrás. Y sí. No, ¿sabés por qué? Lo digo, porque, si vos querés un periodista serio, Fabri. Sí, que es el que se lo dice. Alejandro Fabri, te puede gustar o no, pero es un periodista, te puede gustar o no, Alejandro Fabri, pero es un tipo honesto, serio. Y él un día dijo, así, y a mí me quedó payaso mediático, pero él estaba, orquestaba todo, porque estaba del lado, lo asociaban a Griguel con Griguel, perdón, a Griguel lo asociaban con Bilardo. Claro. Y tenía cosas de los dos, cosas de los dos, lo único que tenía cosas de los dos era Griguel. porque era el equipo que más goles hacía, el equipo que menos goles hacía, el equipo que no nos expulsaba, el equipo que protestaba cuando un jugador nuestro hacía tiempo, cagón, jugá rápido, te decía, le mostrá la cancha. Entonces, era mentira lo que decían, pero no importa, ya pasó, prescribió. Y ya para ir cerrando, vos sentís que a los campeones, como a vos y al resto, sentís que se les da el reconocimiento que merecen, o que con el tiempo uno, las nuevas generaciones especialmente, como que va bajando, vos eso cómo lo ves? Mirá, no se han reconocido, capaz que faltaría un poquito, no, pero no está mal, está bien, cada cual hace lo que puede y lo que quiere. Yo no, en eso no puedo decir. Yo, si sería dirigente, capaz que haría un poquito más, pero, ¿y quién soy yo? Yo sé que nos han hecho, no solamente el club, la gente del primero ferro, que fue la que compitió, en las elecciones, y que perdió ahí nomás, nos hizo una fiesta en la confitería del Greco, impresionante. Y después, el club también nos hizo una fiesta acá. Sí, hubo un reconocimiento, el año pasado, creo que con Choco Forever, hubo un reconocimiento en la cancha, y después hubo un lunch y todo, pero está bien, a la cual es como lo siente y como quiere, lo que pasa es que también, voy a decir, pasó mucho tiempo, ¿viste? Sí, sí, pasaron, 40 años. Sí, más allá de eso, yo personalmente siento que hay que valorar estas cosas, porque es como vos decís, hoy en día los jugadores te juegan un año en el club, se van 15, vienen otros 15, entonces se pierde un poco el sentido de pertenencia, en cierto punto. Por eso hay que darle el valor, yo creo, a ustedes, que, a ver, a Reggie, por ejemplo, jugó toda la carrera en ferro, por ejemplo. El 8, Carlos, Carlos, sí, hoy en día eso... Y el Chuelo prácticamente también. Sí, un montón. Cacho, lo mismo, el Burro estuvo 10 años, yo estuve 9 años, la red de Pibito, Cooper de Pibito, más allá que se fue, en el año 77, creo que en Independiente Arriba de Mendoza jugó Cooper. Hoy en día eso no pasa, por eso Dios. No, después vino Marchesini, después vino Fantagosi, que en el momento jugaba de 8, y después cuando me pilló, pasó a jugar de 5, Cristofanetti, o sea, Croco, muchos jugadores con pertenencia, que ahora no sucede. Yo veo que hay pibes, o sea, veo que la reserva de ferro, siempre sale campeón, y no se puede asentar ninguno en primera. Ahí hay algo, yo lo que veo que... La rompen un poco y ya se van. No, se van, o que la competencia que tiene la reserva de ferro, sin desmerecer a los equipos, que enfrenta a la categoría, no es lo mismo que tenía la reserva, cuando estaba el Calle Aymar, dirigiéndola, y jugaban contra Boca, River, San Lorenzo, Independiente. Claro. Entonces la competencia es otra, vos te formando de otra manera, los partidos de reserva se jugaban, antes de los partidos de primera, ya con el segundo tiempo, lo jugaban con gente, o sea, son todas cosas, que lo van fortaleciendo más al jugador. Claro. La competencia es lo mismo enfrentarse a un equipo primero que a un equipo de reserva. Hay equipos de Nacional B que no trabajan bien en inferiores. Ahora, sabemos que el equipo que no trabaja bien en inferiores no puede subsistir mucho tiempo, porque no podés, todos los años traes 15 jugadores, porque vos traes 10, 15 jugadores. Ferro siempre trae los que mejor anduvieron a otros equipos. Sí. Lo pasa en River y en Boca también. De esos 10 jugadores, 12 que traen, ¿cuántos jugadores por los cuales fueron adquiridos cumplen el mismo rendimiento? ¿Dos? ¿Tres? Hay después de otros dos que juegan partidos buenos, partidos no tan buenos, y hay cinco o seis que no la tocan. ¿Qué pasa? Los cinco o seis y ellos se van. Los dos que se quedan y los tres que anduvieron bien se van a otro equipo de primera. Entonces, todos los años los que la rompen se te van y tenés que volver a armar el equipo. Es complicado. Por eso, yo en un momento presenté un proyecto pedido por un vicepresidente del club que me dijo en un día entrando a la platea venía a ver un partido ¿por qué no presentás un proyecto para secretario técnico o manager? Sí. Porque está comprobado que nosotros no nos damos pie con bola. Y presenté un proyecto. Lo que pasa es que después presentaron un proyecto también Alec Sacardi y Oscar Gardel se decidieron por ello. Me parece bárbaro. La gente elige a quien quiere. Yo no tengo por qué protestar. Por supuesto que hubiese querido yo me estoy preparando me estuve preparando y me sigo preparando porque es lo que quiero hacer. Ahora yo ya no quiero no estoy más para dirigir. No, no no es que no me llame pero no ya es como pasó mi tiempo para dirigir. pero me siento capacitado como para para ser secretario técnico y bueno por eso me arrimé a esta gente que me vinieron a buscar los de primero ferro y el oficialismo no se tiene que enojar porque tuvieron la posibilidad conmigo y no no me dijeron a mí y no le estoy echando para nada ellos decidieron a otra gente me parece bárbaro ya está más allá que vuelvo a repetir me hubiese gustado que me hicieran y me hicieron a mí así que esta gente me habló muy bien juntamente con Vito Marchesini ya hace un año largo más más dos años y pico que estamos yendo a las reuniones que esto que lo otro y bueno pero sanamente sin sin despatricar ni nada por el estilo tratando siempre por el bien de ferro siempre bueno Jorge muchísimas gracias no por favor gracias a ustedes como bien te dije de movida esto viste a todos nos hace bien recordar ciertas cosas viste y que la gente siga siga reconfortándose con las cosas que cuenta uno que que se pueden comprobar que acá no todo lo que he comentado es todo lo que sucedió no hay no hay nada nada inventado y nada por el estilo porque viste que hay algunos que venden humo que dicen que me llamaron del Real Madrid me llamaron no quiero agarrar que esto que lo otro no es así pero bueno les agradezco y ante todo quiero que le vaya muy bien como quería que le vaya muy bien a todos los técnicos que me han pasado y a Jorge Cordon que lo apoyé siempre pero bueno no de última perdió ese partido que fue porque si no hubiese perdido de esa manera capaz que seguiría estando y ahora quiero que le vaya muy bien a Níbal se lo merece y ojalá que tenga toda la sabiduría de elegir lo correcto y que y que ligue un poquitito porque si no ligas hay que ligar como en la vida podés ser el más honesto el más trabajador porque veo cada chanta que le van bien pero a Níbal es buena gente que le va a ir bien suerte y gracias por la invitación a vos Jorge no, por favor